Bueno mis cracks, bienvenidos a otro video más de Viralcito y recuerda suscribirte a este canal. Inicia el Final Four de la Liga de Naciones de CONCACAF y la selección de México enfrentará ante su similar de Panamá en busca de un boleto para la gran final de este certamen. El rival en esta instancia se definirá entre el duelo también entre Estados Unidos y Jamaica. Los canaleros llegaron a esta instancia tras vencer sin problema 6 a 1 en un global a Costa Rica. Por el contrario el tri tuvo que luchar su clasificación en la tanda de penales ante Honduras en donde lograron imponerse. Bueno mis cracks el día de hoy vamos a ver como los panameños de los mequetrefes del deporte realmente pueden seguirlo en su canal. Están confiados de ganar a la selección de México manifestando que le van a meter dos goles. Si más por ámbulos escuchamos y déjame saber tus impresiones de este partido y tu marcador. ¡Buenos días! ¡Buenos días a todos señores! ¡Estamos en zona de guerra! ¡No quiero lloradera! ¡No quiero liquiriqui! ¡No quiero la calaca! ¡Panamá mañana! ¡Panamá mañana! ¡Va a escribir un nuevo capítulo en la historia del fútbol panameño! ¡Que se sientan los aplausos! ¡Que se sientan los aplausos! ¡DiJ Raal! ¡Demolation Raal! ¡Demolation Raal! ¡Demolation Raal! ¡Ya aquí lo vamos a bautar! ¡Panamá Forsyte! ¡Ya hay que exigirle a la selección! ¡Paparentemente somos los obligados! ¡Forsyte! por lo que está diciendo la gente tiene miedo yo digo que hay que ver si nosotros qué pasa cuando yo hablo de exigir es que me refiero es que nosotros de obligado es que nosotros esperamos que pase lo que pase nosotros tenemos que salir con la victoria que es el momento de salir con la victoria usted cree que panamá está obligado o el obligado de méxico yo te voy a responder ya para mí el que está obligado aquí es méxico mil por ciento y creo que esa obligación esa presión esas ganas de que ellos tienen para dar una mejor imagen en la que panamá tiene que usar a su favor porque si yo te digo que si nosotros obtenemos a méxico contra la cuerda minutos 70 jugando mejor que ellos se va a formar laran de cada cap si se va a formar la gritadera en la grada se van a formar la locura van a tratar de intervenir los árbitros yo estoy clarito y yo lo voy a repetir para vamos de dos goles en el que tiene que hacer para más panamá va a meter dos goles en el primer tiempo dos goles en el primer tiempo yo lo tengo claro dos goles va a meter y lo que va a pasar que de ahí en adelante méxico a venir con todo y panamá ahí va a demostrar su madurez sobre todo en un ataque soviético que ha venido pregunta poncho algo por esa falta pregúnteme dice poncho ya te dijeron cuál fue la periodista que yo que panamá era un muerto bueno poncho atención